Adelante, joven señor. Pasa. Siéntate en la hoguera. Te contaré mi historia. Regresé desde la fortaleza imposible, atravesando el gran laberinto de cristal. Uno a uno han pasado por mis manos los siete libros de Nagás. Fui testigo de la coronación de cada gran elegido por parte de Belacor. Veo en ti ansia de conocimiento. Hoy te serán revelados los secretos del viejo mundo. Oiga, perdón, una cosa. A la llama, joyo, la épica. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, que eso es todo, eso está muy bien, pero me gustaría saber si hablaremos de novena también. Sí, sí, claro que hablaremos de novena. Ah, vale, me quedo más tranquilo, porque tengo unas teorías sobre el yunque y martillo. Oiga, no me empuje, sobre el yunque y martillo. Que sí, que sí, todo, todo se te va a explicar, todo. Muy buenas a todos, desde Wargings Adictos. Estamos aquí en un nuevo capítulo del podcast, un podcast muy chulo, la verdad es que tengo muchas ganas de hacerlo. Estoy aquí con el señor Mallorquín de Black Bulls, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Y con Martí también de Black Bulls, ¿qué tal Martí? Hola, buenas. Estoy aquí rodeado de señores Black Bulls. No sé cómo me lo monto, pero siempre me rodeo de dos personas de equipos. O dos Cobra Kai's, o dos Guarevareja, o dos Black Bulls. Ya ves, me gusta que aparezca, ¿no? Sí, sí, pero vamos, muy bien, la verdad, siempre me gusta. Y además, a lo tonto al final, se está llenando esto de jugadores bastante buenos, con todos, o sea, no es por dorar la píldora ninguno, pero es que es la verdad. Y, joder, me gusta, tío, tener aquí charlas de listas y tal con gente de buen nivel, la verdad es que me gusta. Un placer venir para nosotros. Y, bueno, lo que vamos a hacer en este podcast es analizar las listas, en vez de por equipos, que es lo que hicimos la otra vez con el 8, analizar las individuales, digamos, del torneo de fin. Y ver un poco los mejores jugadores a nivel individual, que ya sabéis lo que decimos siempre, los que están arriba en el individual, no es que sean súper buenos y el resto sean subnormales, pero son los que más puntos han hecho y han conseguido, o bien por su matriz, o bien por el rol de su army, o bien por lo que sea, obtener mejores resultados. Además, está muy bien porque tenemos a uno de los jugadores top, que es Martí, que nos podrá contar de primera mano qué tal ha funcionado, que está aquí su lista. Hola, Martí. Sí, sí, hola. Y nada, y también queríamos comentar un par de listas, además de las del top 10, que son esta lista de lagartos, que es una lista, o sea, no está en concreto, pero este tipo de listas, que se están viendo bastante, y comentarlo un poco por encima, y luego la lista de Mallorquin, que también es una lista que, sin ser una lista que destaque por los puntos que hace, es una lista que está funcionando guay, por lo que nos ha comentado Mallorquin, sobre todo porque está jugando, lo que decíamos, en matrices no favorables y está aguantando bien en mesas feas. No es menos de valorar que una lista como la de Martí, que sí que se está hinchando a puntos. Sí, y además, creo que es interesante porque las seis rondas crucé yo, y creo que va a ser muy interesante que yo pueda contar, pues mira, aquí yo me comí tal para evitarle a Martí, que sorpresa, era el chico que tenía que hacer puntos. Sorpresa. Nadie tiene que esperar a Bretonnia con doble volador, tiene que hacer puntos. Claro. Entonces creo que es muy interesante. Sí, a mí ese punto me gusta también mucho, porque al final el que cruza también tiene que hacer la lectura de la jugada de, no solo pongo al Bretoniano contra el demonio o lo que sea, sino que tengo que meter al Bretoniano con el demonio, pero para que el Bretoniano vaya con el demonio tengo que evitar que el Bretoniano se coma al, no sé, al Conde Vampiro, entonces me lo tengo que coger yo al Conde Vampiro, y todo el rollo ese, todo el juego de tronos que te montas, está muy guay. Y tener listas así con recursos como esta creo que te puede hacer que eso sea posible sin caer al pozo. Correcto, y también llegar a valorar, por ejemplo, que tu lista que tiene que hacer puntos vaya con una lista que es un emparejamiento favorable, a veces para hacer eso tienes que sacrificar tres listas más o incluso si solo tienes que sacrificar a dos jugadores tuyos, tienes que empezar a valorar, porque hay muchas veces que a Martí, bueno, él lo confirmará, pero hay muchas veces que yo le digo, mira, yo te voy a dar un emparejamiento parejo, o sea, en plan, un amarillo, un 10-10, y siempre puedes sacar más, y muchas veces ahí está el juego, ¿no? En plan, ¿cuánto tengo que sacrificar para que tú juegues cómodo? Está claro, y más en equipos de cinco, que creo que no tienes tantas listas ni tantas, vamos a decir, tantas herramientas para lograr cuidar bien a, en este caso a Martí o a la espada que sea, porque no tienes tanto, digamos, tiempo emparejando para ir quitando mierdas que no quiera él y preparando el terreno. Entonces, pero yo creo que también es de valorar una lista que es capaz de, no solo dame la cabrita que la reviento, sino que, vale, me has dado un 10-10, pues vamos a jugar, y igual te saco un 14, o un 13, pero es que eso es lo que decimos siempre, esos tres puntos, valen, esos tres puntos extra de ir del 10-10 al 13-7, valen igual que los puntos extras que hubieras hecho si la matriz favorable era un 15 y has hecho un 18, valen igual esos puntos, porque no se los has quitado al compi, entre comillas, quitado al compi, al jugar el otro, o sea, a tu compi, un peri malo y haber sacado 6 puntos, pues al final son puntos al final y es interesante siempre. Sí, 100%. Sí. Además, a mí los jugadores que son capaces de hacer ese tipo de cosas me parecen muy a valorar, que son capaces de, no, yo no soy espada, yo tengo esta lista que si la cuidas te reviento, y si no la cuidas, jugamos. A ver qué pasa, me parece súper importante. Vale, pues si queréis empezamos ya directamente a hablar de las listas, que tenemos aquí esta de lagartos, pues vamos a ver. Esta lista no es que el señor Stanislav sea especialmente bueno, pero su lista se está utilizando bastante, bastante, y creo que es interesante siempre comentarla, porque es una cosa que en España no se estaba ni acercando a jugar, llevar 80 eslizones, 3 vacas y rana, bueno, rana, cira rayos siempre se lleva, ¿no? Bueno, se lleva muchas veces. Sí, pero esta con Essence, Pyro y Alquimia no se veía mucho también, tampoco por aquí. No, no, bueno, algún jugador que he visto llevarla, pero normalmente se lleva o Evo, Divi, Protean, pero Alchemy y Pyro, de hecho, como monosaber, creo que ninguno. Se llevan como un Essence, que me parece muy bien, porque llevar solo una de las dos creo que te puede dejar un poco atado de pies y manos. Sí, además con el Sun Tablet como que puedes coger el 5 y el 6. Claro, se hace una super Essence antigua, digamos. A mí me mola porque, en plan, la idea es que Lagartos pueda seguir teniendo acceso a lo que nerfearon en su día, ¿no? Y que siga estando en el meta, digamos, pues está muy bien. Sí, además yo creo que también te da esa opción de que, lo que decías tú, de que siga siendo el Essence bueno, que creo que es lo que tiene que ser la rana. Yo pienso que la rana tiene que ser el mejor mago del juego, porque no es nada más que un mago. Es como el mago alto delfo. Si eres solo un mago, tienes que ser muy bueno. Sí, si eres un mago históricamente, digamos, potente. No digo el mago de imperio, que también es solo un mago, pero es un puto, es un normal. Pero, por ejemplo, tienes que ser o bien que tengas mucha versatilidad, o bien que lances muy bien, o bien que tengas alguna regla rotita, rollo Channel 2 a 1, o que tengas que tiro desde los ojos de los helizones, los rayos, lo que sea. Y esto, a la hora de elegir hechizos, me parece que te da una versatilidad increíble. De hecho, como lo que decíamos antes con tu lista de orcos, creo que la matriz que te puede dar una lista que tiene todo alchemie, todo fuego, o sea, os lo digo yo, que yo he jugado a un Anno Chaos Essence of a Free Mind antigua de fuego alchemie, prácticamente enganchas todos los peirin. El que no lo quemas, le derrites la armadura, o sea, tienes un poco todo. Hay algunos que no les afecta tanto, pero creo que es bastante versátil. Yo he estado jugando listas parecidas a Struz últimamente, y sí que es verdad que Chaos, quizá, y Nano Chaos se atragantan un poco, porque ni alquimia ni Pyro les hace mucho daño. Pero en general lo otro, de hecho, esta lista, siempre que nos encontrábamos con equipos con esto, era la primera carta que salía boca abajo, siempre, todas las rondas. Sí, es como la lista de, me voy a llevar mierda conmigo, dame lo que quieras que me lo voy a llevar el tío. Sí, sí, totalmente. Bueno, básicamente te redirigían, te redirigían, te redirigían, te tiraban veneritos, se les van tirando rayos por el culo, y si te acercabas mucho, pues te entraban los tres Tauros. Sí, y además, aunque pudieras gestionar los Tauros, o lo que sea, o poder matarlos, o redirigirlos, o lo que sea, hay una cantidad de gente que te va a redirigir hasta el final de los tiempos. Es que te van a redirigir toda la partida. Claro, bueno, vamos a comentar la lista un poco por encima, que la he puesto aquí en la pantalla, pero no la hemos comentado. Llevan una rana, con lo que decíamos, alchemy pyro, con Essence of a Free Mind, más Sun Tablet, que es todo Essence, es decir, tienes todo alchemy o todo pyro, no como una Essence llevada por un mago de Imperio, por ejemplo, que decíamos antes, que tendrías del 1 al 4, y del 1 al 4 de fuego, que es Porta, con el estandarte de Machar 15, con Symbiosis, con Trainer from Birth, y Breaker of Spells. Me parece curioso que no lleve el lanzar con más 2. Sí, normalmente se lleva. Normalmente lo que se lleva es el lanzar con más 2, y luego está entre Trainer from Birth y Symbiosis, que es saber el número 1, o tirar con todo el rango desde otros magos. Sí, lo que pasa es que me parece que en su plan de MSU de la rana en el exlizones, creo que está incluso renunciando a lanzar mejor, por esa posibilidad de el slam un poco más safe, y lanzar desde el elizón. Creo que sí, porque el Trainer from Birth, creo que es un poco el punto común en las dos builds, tanto la de lanzar con más 2 como esta, y entonces ha decidido cambiar Symbiosis por el lanzar con más 2. Yo creo que no me quedaría con lanzar con más 2, pero, porque es lo que hace a la rana realmente potente, pero este señor ha tomado su decisión, y creo que al final son cosas pequeñas. Este señor lo lleva, pero igual otro lagarto no lo lleva. Sí. Realmente yo he jugado bastante con Symbiosis, y he visto muchas listas con Symbiosis, y aparte de lo competitivo, es una gozada, o sea, es súper guay jugar siempre a... Pues yo tengo el slam detrás de un impasable, y te estoy tirando rayos desde el Taurosaurio o lo que sea, pero aparte de esto, la lista está muy configurada para que funcione con Symbiosis, porque, o sea, que un Taurosaurio te pueda tirar bolas de fuego, es espectacular, o sea, y bájatelo tú con el... con la especialidad de tu contradisparo o lo que sea. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que, y esto es mi opinión, sin haber jugado esto, pero así intentando verlo un poco por encima, creo que tanto fuego como... Bueno, Alchemin y Pyro son saberes con buen rango. Si me dices, no, es que llevo Divin, Ocultismo, llevo, pues no sé, Vida incluso, que no tiene mucho rango, vale, pues que puedas lanzar desde el Deslizón o desde el Tauro, puede hacer que tu slam esté un poco más, digamos, guardadito atrás, y esté tirando rayos desde los ojos de los otros, vale. Pero es que Pyro y Alchemin tienen bastante rango, creo que... Evidentemente es interesante el tener la simbiosis, pero no me parece tan... Madre mía, es que sin ella no puedo vivir, son 24 a lo que llega todo el saber, de los dos saberes. Y más porque también tienes el hereditario de 30, la bola de fuego número 1 de 36, la pica 36... Claro, claro, yo creo que tienes recursos suficientes para tirar rayos desde Tegucigalpa, pero bueno, siempre va a ser mejor y el otro no puede decir me pongo a 30 coma de tu rana, pues no, porque el Tauro mueve y llego, o el Deslizón que mueve un montón, mueve y llego. Pero bueno, luego lleva un Deslizón que decíamos, adepto de chamalismo, con lanzar con más 2, que a mí estos magos adeptos con lanzar con más 2 siempre me gustan, me parece que el 5 de 6 lanzado con 2 dados, lanzado con más 2, pinza muy bien una fase y bien más una fuerza también. Luego tenemos un Kaiman Ancien con Basalt, con Lucky Charm y con... Armados Manos. Bueno, un personaje ultra barato y que... igual no te hace gracia meterte con él, con según qué cosas, y al final es una unidad más en la marea de gente de mierda que lleva la lista. Quizás un poco es la mierda más elite dentro de la mierda. Sí, yo estoy jugando 2 y parece en tontería, pero ojito, ¿eh? Sí, sí, a mí me gustan. De hecho, lo comentamos hace un tiempo en el grupo de Patreon, el tema de los Kaimanes, los Kaiman Ancien, sobre todo porque es un poco... son un poco por culeros porque este hombre no lleva el Lizones, o sea, no lleva... el Lizones lleva unos cuantos. no lleva Croxis, pero si los tuvieras, si tuviera Kaimanes, el hecho de poder decir, vale, lo meto dentro o lo meto fuera o la pena que corretea, que chapa bien, que tampoco es una inversión de puntos grande, que pega bastante razonable porque es fácil que vayan al 3 repitiendo unos, de fuerza un cebollazo, te pega fuerza 7 y te puede hacer un Cristo. Además, antifuego, repite una chapa, o sea, no es sencillo de gestionar. Y además, es un tío que mueve 12. también lo que puedes hacer es, si quieres abrir un poco alguna de las Lizones, puedes meter a este señor adentro y así das liderazgo 7. También, también. Sí, al final haces como la unidad de llevarle un Kaiman dentro. Sí, sí, exacto. Y además lo proteges un poco de, bueno, de cañonazos no, pero de hechizos, de lo que sé. El de ocultismo, da 2 de 6, de fuerza 6. Pues lo metes ahí y eso te puede hacer un impacto. Lo que pasa es que estos personajes siempre tienen esa regla divertida, que a mí me encanta, que es, o sea, no regla, esta característica divertida que es, tienes un cañón, vas a tirárselo al Kaiman Ancien, o a las Tres Vacas. O tienes dos virotes, vas a tirarlos aquí, no los vas a tirar aquí, no me engañes. El 2 de 6 de fuerza 6 tampoco lo vas a tirar al Kaiman este, que es un tonto. Se lo vas a tirar a los que te dan miedo, no al Kaimancillo. Es que al final es una redirectora, además. Claro. Y además, como no lo mates, es lo que dices tú, no lo matas, lo dejas una herida. Vale, crack, te redirijo, lo matas, o yo qué sé, o bloqueo algo, o lo echo para atrás y no digas puntos. Me parece muy sexy. Es que yo me acuerdo que yo jugué contra un jugador con esta lista y me redirigió a la gargántula, a la araña con este tío y yo dije, vale, lo más normal es que lo mate. Lo más, bueno, lógico, pero la varianza es muy alta porque yo impacto al 4 con la araña y él pega a último pero son 4 hostias de fuerza 7, ¿sabes? Sí, que además te va al 3 repitiendo unos y al 3, que es que te hace, toma 3 heridas y te la llevas a tu casa puesta. Me va al 4 él para impactar, ¿no? No, no, ofensiva 5. Claro, y la araña 4. Pues... ¿Y repite unos por ser caimán? Sí, además. Entonces, que es 3 repitiendo 1, que te dé 3 es totalmente normal, incluso que te dé las 4. Incluso 4, sí. Pero vamos a poner que te da 3 y luego herirá el 3, que además es más fácil de hacer el número, te hace dos heridas sin salvación. Ahí está. Y tú no la has matado y ahora te persecuciones. Ahí está. Es que para ese tipo de cosas me parece un hijo de puto en toda regla. Como se te suba un poco la mano. De hecho, como a esa araña la hayas picado un poquito con la marabunta gigante que tienes de Slythons con veneno, igual me pegas, no me matas, te mato y me toca. que eso puede ser también bastante interesante. Aunque no está concebido para eso, pero puede ocurrir. Pero puedes. Y luego tiene 4 capitanes de Slythons, uno con el arco de la piruleta, otro con el huevo y dos que están por ahí felices y contentos. Me recuerda un poco a la a la a la Sith Star de 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 Unai y de Alejandro que es las unidades estas llenas de Slythons con un montón de capitanes de Slythons. Aparte que creo que en este caso no es Sith Star porque son capitanes de Slythons que van a estar en todos los sitios y van a salir a redirigir, a molestar, a aportar los taquillos. Básicamente es eso, cuando se te acercan tira el capitan de Slythons y toma 80 jabalinas. Sí, me van a perdonar pero es como una Sith Star pero bien, ¿sabes? sin Sith, ¿no? Exacto, es como a mí yo cuando veo esto pienso bueno, ya está aquí la fiesta, o sea, te vas a acercar, te voy a tirar los cuatro tiros estos que van al tres más con AP1 o AP2 del arco, te voy a tirar el aliento y tú vas a estar cuatro turnos intentando cargar y comiéndote señores de 75 puntos o huidas simuladas, etc. Eso te iba a decir, creo que la redirección es como la jugada sencilla, ¿no? de me pongo delante de ti y punto. Pero, sobre todo contra listas que no tienen muchas unidades, estoy pensando por ejemplo un oro, que tienes una paella y imagínate, una paella, un bloque de comehombres y dos euros y al final son, entre comillas, cuatro unidades, por simplificarlo mucho. Si hacemos números, yo puedo hacer que ninguna de tus unidades toque nada de lo mío, de lo mío interesante, porque tengo suficientes redirecciones para dos unidades. si no juegas contra una MSU que tenga doce unidades y en cambio tiene tres o cuatro grandes, puedes, un eslizón, un eslizón, me cargas, huyo, huyo, te quedas en fallida. Siguen al uno, huyo, huyo, te quedas en fallida. Si tienes cinco nubes de cosas en la mesa, puedes ir huyendo con todas y si te lo preparas bien, nadie se muere. Me parece que es, bueno, jugar así mola un montón, a mí me encanta, es lo que hago con silvanos y con manocados y tal. Y mola mucho. Sí, además normalmente esta lista se beneficia mucho del mapa. Yo jugué contra un par de estas listas y normalmente te rehusan un flanco por lo que he visto y tal, y te rehusan un flanco y entonces jugaban mucho con temas impasables y tal para que le pudieras atacar en un arco muy estrecho, digamos, y maximizar las redirectoras a tope. Sí, al final que tenga un cuello de botella, unas termópilas y digas, si pasas por aquí, no vas a poder pasar bien y voy a aprovechar mi debilidad, digamos. Sí, 100%. Y te regalaban el objetivo, te pican lo que puedan y sacan 8 o 11 puntos y ya está. Sí. Contentísimo. Sí, sí. Y bueno, y el objetivo, a ver qué objetivo también, porque igual, si centro lo van a perder, pero igual un scoring no consiguen matarte las decisiones. Ya ves. Y es una putada. yo jugué dos puntos contra esta lista y había, eligió un lado donde había impasable y colina y en el punto lejano puso una deslizones y lo metió todo entre la colina y el impasable, rehusó el otro objetivo y fue en plan, ya vendrás tú. Y a mí, bueno, ya veremos los scoring, pero a mí no me interesaba ir dejando un scoring atrás, ¿sabes? Que es que al final pierdes presión. Exactamente. Y es muy complicado presionarlo, ahora llegaremos teniendo tres Taurosaurios, es muy complicado presionarle bien y es muy por culero y además es muy guay porque esta lista en España casi, o sea, igual ahora sí se empieza a ver, pero que nosotros no la habíamos visto nunca, ¿sabes? Y... Totalmente. De hecho, una lista, sin nada, digamos, Saurio, o sea, ni Guardia, ni Saurio, ni Croxis quitando el personaje, de hecho, las vacas en España no se juegan, se juegan muy poquito y, bueno, de hecho, he visto una variable de esta lista con Carno. Sí, muy parecida, pero con Carno. Era la... ¿Cuál era la mayoría que jugábamos contra esa gente nosotros? Sí, creo que en el 8 sí, en el 8 jugaban contra varias personas con Simbiosis, con Carno... Los suizos, fue el suizo, llevaba la lista esta pero con Carno. Sí, que además Alberto juega contra ellos, que lo comentamos en el otro podcast. Pues, no sé, me mola también bastante. Quizás sea un poquito más arriesgado, porque aquí hay cero riesgo, o sea, lo peor que te puede hacer, bueno, si te matan en el Slam tienes un problemón en tu vida, porque tienes aquí recursos para frenar dos listas. Pero es que en la vida te van a matar el Slam. Claro, lo único que le puedes matar así gordo es el Tauro de 555 puntos. ¿Que 555 puntos? A ver, que te lo maten también es complicadete, pero si te lo matan no has perdido la partida. O sea, no es nada gordísimo y el resto son todo mierdas. Yo quiero comentar otra cosa de los estegadones. Nosotros jugamos tres veces contra esta lista en el torneo. Eso son nueve estegadones, nueve Taurosaurios. O sea, nueve Taurosaurios que pueden llegar a morir. Ocho sobrevivieron. Solo murió uno de las tres partidas. Claro, es que a ver con qué vas tú a poner a Taurosaurios a matarlos. Es que bien jugado el Taurosaurio. Sí, porque mate yo, creo. Te van a cargar porque es muy complicado matar a un Taurosaurio de una y no lo matas y van a estar los otros dos mirándote, ¿sabes? en plan te reviento y no... Y de hecho, este tío lleva el eslizón adepto de chamanismo pero por ejemplo en la otra lista que vi que llevaba Encarno creo que el eslizón era de vida. Entonces encima podrá curar al Tauro. No, la que contra la que jugué yo era... Bueno, no, yo no, el Guillem. La del ocho fue. Llevaba solo el slam en personajes pero además llevaba vestigio mago. Bueno, hay una que he visto que llevaba vida y dije, joder, así que no me puedo ni poner a... a matar al Tauro porque es duro. Igual le consigo colar bien con cierta seguridad dos heridas y se va curando una. ¿Qué que hace? Dispersar la regen. O sea, dispersar el hechizo del eslizón y el slam te pone fino, filipino. Madre mía. Entonces es complicado. Me parece una lista... También me parece una lista complicada de jugar, ¿eh? No es una lista de... de... tengo mis ocho bloques y avanzo recto con palo de casino y te mato todo. Es... jugar a... ir huyendo, todo comporta, liderazgos bajos, ir controlando la partida, los Tauros presionar bien pero sin exponerse, la magia que tírala muy bien, pero creo que es una lista muy chula, muy divertida. A mí es una lista que me gustaría jugar, la verdad. A ver, a mí jugarla no porque, sinceramente, a las tres o a las cuatro partidas de... bueno, también es el estilo de cada uno, ¿no? Pero, ¿sabes? No vas a tener resultados muy satisfactorios tampoco. Meter puntos yo creo que solo lo puedes hacer contra... ¿sabes? Con fallos evidentes o con giros de suerte muy... Sí, pero no pasa nada, es que a mí jugar estas cosas también me gusta. Me gusta que me digas, deberías quedar 13-7 y al final haces un 13 tú y dices, pues se gana 6 puntos. Bueno, cada uno se pone los puntos. Claro, pero eso son cosas que me gustan a mí porque me pegaban de pequeño súper fuerte, pero... Pero cada uno con sus cosas. También te digo que no jugaría 100 partidas porque me suicido. Pero al jugar 10, dices, anda, qué chulo, ala, fuera. A por los elfos oscuros nuevos. Vale, pues si queréis pasamos a la tuya. Sí. Pues coméntala tú que yo creo que sabes mucho más. Vale, pues a ver, es una lista un poco clásica. No sé, es básicamente es poner fanáticos todos los que puedas y luego todas las monopeanas que puedas y aguantar siempre. O sea, te vas a comer a la más fea porque... Bueno, no sé. A ver, en este caso yo elegí ponerme resistencia a la magia 4 que es algo que ya he cambiado porque si os fijáis no llevo la corona que es algo muy importante en este tipo de listas y ahora que estoy jugando la corona me doy cuenta. Pero bueno, es que el core de la lista es el achero que lo llevo salvaje por varias razones. Una de ellas es que puedo llevar al rey goblin en araña con chapar al 1 porque jugando con el achero de chapar al 1 repitiendo me doy cuenta de que es una amenaza doble. O sea, hay ejércitos que les da mucho por culo la chapar al 1 repitiendo y otros que les da mucho por culo lo que es el hacha. O sea, muchos ataques de fuerza muy alta. Entonces, yo lo que decidí fue repartir un poquito eso y hacerme un tío que aguanta mucho, una monopeana que aguanta mucho y otra que mete mucho. Y además puede ser ir neonato y tener la poti de velocidad que es muy bueno. Tengo esas dos monopeanas, la gargántula que es mi niña, yo no puedo jugar el cosy-doblin sin gargántula. A mí la vez me gusta mucho. Y un gigante con la maza esta que está genial. O sea, el gigante es como la mini que siempre renta. Aunque te lo maten a bolas de fuego, da igual, necesitan tres rondas de magia y vale la pena. ¿Sabes? Es como... No, y que esto es lo de siempre. Al final es un señor que absorbe recursos. Me has tirado tres fases de magia gigante. Toma, te lo llevo y te lo doy para que te lo lleves a tu casa. Ah, bueno, me has tirado tres fases de fuego a matarme los lanzagoblins, a matarme los fanáticos que ya te había sacado, a matarme no sé qué, a matarme no sé cuánto. Y hablando de esto entran los groblings que es una unidad que no se lleva casi nada que yo llevo porque me sobraban 90 puntos que estos son los snodlings viejos y que son mis niños de Dalma porque son 15 heridas de vale, R2 de mierda, pero te exploro, te hago vanguardia en tu cara. Ahora que llevo la corona, ¿sabes? Te bloqueo como si fuesen las arañas, pues, pero solo valen 90 puntos. A mí me gustan bastante, fíjate, me ponen un poco nerviosito su firles, pero el resto me parece una unidad muy buena. Bueno, pero es algo que tienes que asumir al final, o sea, de hecho hay una trampita con ellos, muy elegante, no sé si la has hecho alguna vez, con los garrapatos despachurradores, llevas una unidad grande de snodlings que lo puedes tirar en fila, haces que el garrapato pase por encima de ellos, como son muy largos, salta y lo puedes poner delante del despliegue del otro. Y con los snodlings, como tienes 200.000 heridas de rebasura, no te importa que te pase por encima del garrapato. Claro, pero ahí el firles sí que te hace bastante daño porque no se va a morir el grodling y puede que esté en una posición de arrasamiento comprometido. Claro, la cosa es, jugarlo bien es una puta obra maestra, pero vas quitando las bajas y igual le dejas al otro en plan de oh wait, acabo de joderme la partida entera, imagínate que los pones de culo y le vas matando y le vas haciendo avanzar y de repente dices ¿qué hace mi paella? Ahí. Ya. Después de haberse comido un despachurrador voluntario, o sea, que te pegas una hostia inmensa. Pero bueno, sí, que simplemente me hace gracia porque veo que poca gente juega los grodlings esos que como nombre ya me parece bastante top y bueno, de esa trapa siempre me gustó. Yo los llamo Scrodlings. Scrodlings, me vale. Te toca no te explico. Yo hago un esfuerzo muy grande para llamarlos goblin por su nombre y todo el rato los confundo. A los de Grano Kaos los llamo Noblar, a los de Orko los llamo Jo Goblins, a los de... No sé, no es tan difícil, pero pues eso, he tenido una infancia dura, ¿vale? Y lo del doble cowboy que dices me gusta mucho. Yo igual los configuraría de otra forma, pero eso ya es un poco cuestión de gustos. A mí, por ejemplo, la Shield Breaker me gusta, pero me gusta más la Heroes. Creo que el AP3 ya suele ser suficiente para prácticamente todos los casos y que te dé un ataque y un punto de fuerza me gusta más. Pero también tú puedes coger y decir a una lista de chapa, por ejemplo, a una de Martí y decirle cada vez que pegue este te va a caer una lágrima fuerte. Es un poco cuestión de gustos, pero sí, me parece chulo. O un mar de lágrimas, Mariel Kade. O un mar de lágrimas, sí. Es que, a ver, tienes razón, es que no te puedo negar que la Heroes Heart es mejor, pero es más cara. Sí, sí, totalmente. Es así. Y de hecho, si están viendo el vídeo, animo a todos los que estén viendo que sumen los puntos de personajes y vean que tengo 1800 puntos de personajes clavados. No caben nada, ¿no? No caben nada, o sea, es que no cabe nada, ya te lo digo. De hecho, para encajar la corona me las vi en figuritas, o sea... Sí, igual, igual con la, también llevas bastante gente, llevas un máster y un adepto, llevas Bindin y Talisman, o sea, tienes otros puntos en cosas, llevas RM4, pero claro, también te, te, te interesan todos esos personajes, porque creo que en una lista de, como, con la función que estás jugando tú, tener todos estos personajes son recursos y al final lo vas a necesitar. Me parece curioso lo de, que no llevas el Goblin de la vanguardia. Creo que, que para la lista de fanáticos suele molar bastante. Sí, es que, eso es lo que decías, ¿no? Básicamente, sí. Sí, al final de esta lista he quitado el Talismán del Vacío, los dos a Eder, y le he cambiado al Rey Goblin la Ghostly Ward, por lo que, lo de bajarte dos a la ofensiva, porque al final, como vas a, como tienes fuerza cuatro, tú no, lo que quieres no son venenos, es, o sea, tú lo que quieres es venenos, no quieres impactar bien, o sea, sí quieres, pero, al final, algo te tienes que quitar, ¿no? Y con lo buena que es la corona, pues me quité eso y, y de momento me está yendo bien. Estupendo. Pues no sé, ¿y qué partidas tuviste? Mira, he jugado contra dos condes, contra una dinastía funeraria de estas, no sé cómo se llama el nombre, contra un rey funerario. Andai, Andai, creo. Andai y Daymaris, eso. Que vaya nombrecito, Andai, joder. Kenry, señor, Kenry. Kenry. Luego, un caótico, un ogro y el lagarto este que acabamos de ver. Y, la verdad que estoy contento. La RM4, esto es algo que has comentado un montón. Es muy problemático ponerse resistencia mágica, porque al final un tío con ocultismo, contra esta lista, dice, vale, pues no te voy a tirar. Yo lo que hago, al final, es meto a las dos, al lachero y al goblin, en la unidad donde está el porta, y el general, y digo, bueno, al menos no me los tiras a pinchazos y te puedo contracargar, ¿no? Pues es que la araña o el gigante también van a llorar un montón cuando les tiren el seis de ocultismo, el cinco, etcétera. Claro, a mí es que eso me... Bueno, vosotros ya me habéis oído decirlo muchas veces, pero es que me arde el pecho. Yo, o sea, yo llevo Evo, o ocultismo, y cojo y veo al orco rival, que sus dos problemitas para mí, que son los dos imbéciles cowboys, que me van a hacer la vida imposible, me dicen, no, lo voy a meter en la unidad de 20 orcos súper estática. Y digo, vale, o sea, solo por tenerte saber, esos dos señores, en vez de estar por ahí de fiesta destruyéndome el universo, están ahí quietecitos, vale, pues te voy a pinchar la araña. Totalmente. O incluso, vale, pues no me cojo... Bueno, si no me cojo los pinchos, los sacas. Me cojo los pinchos y voy, es lo que te digo, voy a por la araña o incluso te hago el de tres pinchazos y te mato, no sé, tres jabatos o te mato, aquí tú no llevas nada de élite, pero otras unidades, dices, pues te hago tres heridas en una caballería y me quitas tres caballeros del caos, sabes, que tampoco es que te mate un goblin, te mata un montón de cosas fuertes. Me jode muchísimo. Yo, en su lugar, prefiero invertir esos puntos en otro binding. ¿Por qué? Porque el binding te salva del pinchazo y además, en partidas que no haya pinchazos, te salva de otro puñado de cosas. Entonces me parece que en general, en general es más interesante. Ahora bien, creo que en tu lista, que es una lista que tienes 17.312 personajes de mierda, que van en la unidad de 20 orcos, la RM sí que puede ser interesante porque claro, al final, por 45 puntos, estás protegiendo un montón de gente de un montón de cosas. Estoy de acuerdo. y para tu lista, que lo que quieres es no me mates, yo no te voy a matar, pero no quiero que me mates tú y aguantar lo máximo que pueda. Creo que sí que es interesante, pero creo que solo es interesante si haces el ejercicio que has hecho tú de entender si la función que quiero hacer con esta lista es esa, la estructura de mi lista se lo puede permitir y puedo llevar una unidad de 20 orcos con RM4 con todos los personajes de la cabalgata. Si no, no lo entiendo. Por ejemplo, el listar de imperio que veo, no, el mago con RM y no sé qué. Y digo, vale, y el prelado lo lleva suelto y el tanque y el héroe choco y el no sé qué. Digo, vale, simplemente me estás diciendo no pinches a mi mago, pero puedo pinchar al resto de la lista con total comodidad. O te puedo matar al Marshal que va en la guardia o te puedo matar, no sé, un montón de cosas. Yo eso siempre me ha chocado mucho. Es como, no, a esta unidad no, vale, pero al lado todo, como la RM y Silvanos, llevas dos unidades de venenos, una con RM4 y otra sin RM. Vaya sorpresa, te he matado la sin RM. Y más, te tiro las pasivas de fuego a la otra, que no se usa la RM. Entonces, no sé. Pero bueno, que yo creo que para la estructura tuya sí que tiene más sentido. Sí, a ver, al final, la conclusión a la que llegué es, si llevo pinchos me van a joder lleve RM o no, pero llevando solo RM2 estoy invirtiendo 25 puntos o 20, ¿vale? Igual solo me pinchan, solo entre comillas muy grandes, la araña y el gigante que vale, son 800 puntos, pero es que no son 1.600 de todas las otras monopeanas, ¿sabes? Y además, si te das cuenta, la araña son 8 heridas y el gigante son 7. Y es que el arañero y el lachero son 6 heridas, ¿sabes? O sea, son 15 heridas que te tienen que matar a pinchazos contra 8 y valen los mismos puntos. Sí, sí, está claro, está claro. Eso y que le cueste más al otro, además, que tú te pones a pincharme la gargantula, ¿vale? Que tampoco te lo voy a poner fácil, pero tú te pones a pincharla. Como al final de una fase de magia, o sea, al final del turno 3 me hayas hecho solo 5 heridas, la araña se va a ir a tomar por culo, ¿sabes? Y ya no la vas a pinchar más y no te vas a llevar ningún punto y has invertido un montón de fases de magia en pincharla. Y no debería haberle hecho más de 5. Si tú has jugado tus cartas bien y no ha pasado nada estúpido, le cortas el de 3 pinchos, o sea, te va entrando el de 1, y le haces uno por fase. Imagínate, es una fase que se ha podido permitir tirarte el de 1 y luego lleva a otro mago y te tira, por ejemplo, un aliento de ocultismo y te ha hecho dos. O sea, una de aliento, una de picotazo de una. Vale, imagínate que te hace eso todas las fases. Tú no has vindeado nada, dispersas súper mal y te acaban entrando los hechizos. Te hace 6. O sea, 2, 2, 2 en el turno 3. O sea, en un caso en el que has sido tú súper mal o que se te ha dado súper mal la vida y has dispersado mal, no has llegado con los dados, él ha llegado con todo, son 6 heridas. O sea, si el escenario más desfavorable son 6 heridas, vas a tardar mucho. En cambio, sí, igual en el Feralorg se te puede poner la cosa más complicada porque, de hecho, igual, por ejemplo, en la araña, teniendo un pull de heridas tan grande, dices, si me como el de 3, a ver, que no me lo quiero comer, pero si me lo como, no me voy a morir. En cambio, igual coges el Forest Goblin y haces, anda, mira, quítame el Forest Goblin entero y se te cae el mundo. Pero también quiero comentar una cosa de esto, ¿vale? Por favor, jugadores de vampiros y de Kemri, de dinastías eternas, no estéis tan enfermos con los pinchos porque doble maestro de evocación y ocultismo o evocación, divinación y y el arca, por favor, chicos, es muy abusivo. Tiene traumitas con los pinchazos. Sí, sí. Ya, te lo estoy notando, ¿eh? Tienes un traumita ahí. Y habla la voz. Es complicado de gestionar, ¿eh? Pero, a ver, yo es que, es lo que digo siempre, eh, el tema de los pinchazos. Eh, los pinchazos se van a seguir llevando mientras haya objetivos a los que pinchar. Si se está yendo a poner peanas caras y los cowboys proliferan y las estructuras son personajes separados, y el juego te permite poder matar al mago del otro en el turno 3 con cierta garantía, pues es que, ¿cómo no vas a llevar? O sea, no digo que sea autoinclude llevar pinchados, pero es que es una mecánica que funciona de puta madre. Y además, es un saber, que, bueno, en este caso de evocación, que ocultismo también, que no es, no, yo voy a pinchados, no, no, yo voy a pinchados y luego te pongo dos potenciaciones para herir bastante buenas. O te meto un repetir impactar, o te meto la danza, o sea, que es un saber muy completo. Entonces yo también entiendo que se abuse de él. Pero, pero bueno, que también es un saber muy bindeable. O sea, que tiene dos pinchos, binden a uno, dados a otro, y aquí no hay pinchos, es de turno. Me parece que se puede solventar bien. O incluso, aunque no te vea, si no le está lanzando una rana, o no le está lanzando a alguien que sea un poquito más alto, puedes organizarte para que no te vean a los personajes. y reducir el daño de los pinchos. Pero bueno, pues, ¿queréis que pasemos al 8? O sea, al 8, al top 10. Venga. Pues tenemos en primer lugar a Colin Power. Me gusta mucho Colin Power porque su nombre, como hablamos en el de Suiza, es que es un nombre de potencia máxima. Es que no me extraña que haya quedado top 10, Colin Power. Es que parece sacado del capítulo de los Simpsons, que Homer se cambia el nombre y se pone Max Power. Exactamente. Que nada te puede ir mal en la vida si te llamas Colin Power. Tiene nombre de superhéroe, efectivamente. Totalmente. Pues a ver, lleva un señor, un chamán, Wizard Master de Tauma con el Magical. Creo que los dos, sí, los dos cazadores de turno. Ah, no, no, lleva tres. Lleva el de siempre con Death Cheater y Leder of the Pack y todo el rollo. Otro que lo lleva con el cinturón. Este, en vez de llevarlo con la Trolliter, lo lleva con Gema. Y chapa de doses, ¿no? Y chapa de doses, sí, por el cinturón. Y luego lleva otro, un poco más pegoncete, que sí que lo lleva con la Trolliter y va con la Head Reaper, que es el arma esta de oros de... Impactar a treses, y letales. Sí, y letales, eso es. Luego cuatro, todo... Hostia, no lleva paella. Cuatro Tribesman con disciplina, hostia, puta. Ocho perros, tres Tribesman, tres Tribesman, veintines Crablins, dos Yetis, perro, perro, quiniter, dos uros y gigante de armas en manos. Hostia, Colin Power, si es que no ibas a decepcionar, todos lo sabíamos. Vaya máquina, muy salsera la lista. Muy salsera, salsera. Mucho. La de ocho perros. Sí, sí, la de ocho perros, con un cazador dentro, bueno, o sin cazador, dices, vaya. Bueno, es que puede ser un cazador o pueden ser dos o tres, o no. No, no puedes meter dos cazadores juntos. Ah, vale. Ni meter cazadores en otro sitio que no sea esa unidad. Entiendo, vale. Bueno, creo que los Yetis también pueden. Sí, los Yetis pueden, sí. Sí. Pues, creo que es una lista que me sorprende la cantidad de puntos que ha hecho, eh. Sobre todo porque yo la vería a simple vista y pensaría, bueno, es una lista un poco más de control, de, no es una lista de voy a por ti, te mato todo. El doble euro sí, pero, no sé, creo que puntúa mal y, y bueno, los tres cazadores sí que pueden presionar bastante, pero, no sé, me ha sorprendido, la verdad. Me parece genial, fantástico y maravilloso, pero, pero es que es scoring, sabes, scoring puede. Ya, los scoring son jodidos. Sí, porque es que tu mejor scoring son cuatro tribesmen con disciplina. Sí. Bueno, los, los scrapling puntúan, ¿no? Ya, bueno, pero son 21 scrapling, con liderazgo 8, y el porta ya veremos, que es uno de los cazadores que estará por ahí en Venezuela. Sí, en cuenca. Pues el señor hizo 89 puntos. Pues ole tú, Colin. Joder, a mí me, a ver, realmente puedo entenderlo porque me parece una lista de, a ver con qué te cruzo, ¿no? Pero sí que me parece una lista que los errores los puede castigar de una forma brutal. Sí. O sea, teniendo tanta mierda y tanto, que si el Kini Eater, que si los tres de estos, tal, a nada que pase algo un poco loco, ya se te puede meter hasta la cocina. Sí, además tiene muchas, muchas puertecitas que llamo yo de la partida que dices, hay tres cazadores, dos uros y un Kini Eater, así como crítico, ¿no? Si cualquiera de esas cosas se pone gracioso, o el gigante, si cualquiera de esas cosas se pone graciosa, pues igual se te complica la vida infinito. Pero infinito, porque además ningún cazador es, bueno, el primero sí, son los titulares, pero lleva tres. Y ninguno es malo, cada uno tiene sus cosillas. Me parece que sí te puede complicar la vida de más. Bueno, los cazadores son lo de siempre, no pegan excesivamente bien, no saben excesivamente bien, no mueven excesivamente bien, pero lo hacen todo bien. Claro, o sea, no destacan en nada, pero hacen todo más o menos bien. Sí, lo hacen en todo, sí, eso está muy bien. Y bueno, y los dos uros, que los dos uros a mucha gente, cuando tienes una marea de gente, de marea de pollos, como pueden ser perro, perro, tres triven, tres triven, menjetis, guinites, los cazadores, que pueden ir bloqueando cosas, la carga de los uros es bastante fácil, digamos, conseguir hacerla, teniendo tanto apoyo, y los uros encargan familia de luto. Claro, es que yo imagino que lo que suele pasar es que los uros se mueren siempre o casi siempre, pero a ver lo que se llevan, pero mientras tú estás matando a los uros, cuidado con lo que están haciendo los cazadores y el gigante por detrás, ¿sabes? Me sorprende que no haya binding y que haya elegido el Magical en su lugar. Es que no, por lo que nosotros hemos estado viendo en el 8 y en el 5, no se juega mucho binding fuera de España. Ya, yo creo. Tú verás, Colin, tú verás. Me acuerdo en muchas partidas que yo decía, no tienes binding, ¿verdad? Me decían, no, no, y yo le digo, ah, yo sí, me dicen, sí, claro, eres español. Anda, ¿sí? Sí, sí, así, en plan, claro, es que en España siempre lleváis. Pues nada, nada, oye, que sigamos jugando así, cuando juegue yo mil listas con doble más uno fuerza, verás que risa. Bueno, pues pasamos al siguiente si queréis, a Marek, que este tío es muy bueno, muy bueno, es el vampiro de Polonia y es muy bueno. Lleva una lista un poco rarita, ¿queréis cometerle alguna o la comento yo? Yo jugué contra él, así. Venga, perfecto. Bueno, lleva el general, que es el maestro de ocultismo, culpable de parte de mis traumitas. Marek, te portaste mal, ¿eh? Sí, te portaste mal. Con el Arkham Noble, este, que es casi obligatorio si llegas a ocultismo. Sí, yo creo que es una ventaja buenísima. Buenísima. Además, es que creo que es un objeto, bueno, es un chupe poder de la piruleta que me parece que no tiene ningún sentido. O sea, dar rango está bien, pero es que además te da el puto H. Sí, sí. Es que no. Y lo puede tener, o sea, este tío va a Nosferatu, pero lo puedes tener sin ser Nosferatu. Eso es lo que a mí me sorprende. A mí me peta el cerebro totalmente. Ni OnlyFood, ni pollas. O sea, lo puede tener todo el mundo gratis. O sea, gratis. Creo que vale 70 puntos. Tío, juegues, no sé. Bien pagados, ¿eh? Sí, sí, pero no sé, tío, me pienso en Bale Walker de Caos y digo, vale 100 puntos, tienes que gastar token, también te da el repetir herido o el quitar chapas, pero es que esto te da el H, es que me parece buenísimo. Pero bueno, oye, que alguno tiene sus cosas. Sí, sí. Bueno, a continuación lleva el Curtier en la la montura esta que es large, ¿no? Que es como un pegado. La pesadilla. Sí, la pesadilla. Es una mini monopeana, es con alabarda, con tal, que salva más o menos bien, al 2 creo que es. Que va. Y especial de 5, o al 3. Creo que este salvaba al 5 o al 4. Tiene la montura da un punto, me parece, ¿no? No, da 0. Da 0. Pues tiene light armor, el chemisal hoy. 5. 5. 5. 5. Sí, es que en mi partida comió colina todo el rato, pero sí. Comió colina. Con especial de 5, sí, sí. No entiendo muy bien este personaje, la verdad, porque... La gente... Sí, pero no entiendo la gema. No entiendo la gema, si tienes chapa de 5, ¿para qué cojones la llevas? Sí, yo tampoco. Quizá por la piromancia. Ya, pero no sé, yo te voy a tirar el piro y no digo, voy a tirar el vampiro ese, que va a 5-5, de R5. Igual, pues prefiero matarte los perros o ir a por el terror a saturarlo, no sé. Sí, al Darkoach también. Bueno, al Darkoach el fuego le hace muy poco, porque tiene 3-4 y puedes estar toda tu vida para matar al Darkoach, os lo digo por experiencia. Sí, sí. De hecho, creo que matas mejor a los Morbath, a los Winged Reapers que al tío este, pero bueno, no sé, el tío de Marek tendrá un plan, no me cabe ninguna duda. Lo tiene, lo tiene, sí, sí. Lo tiene, lo tiene, el Tragmita vuelve, ¿no? Bueno, luego lleva el Barrow King, este el clásico con Heroes y Dark Project, que además es Porta. A mí me lo jugó dentro de los Morbath, esto al principio, es que creo que esto es una de las cosas buenas que tiene el juego de personajes monopeanas y tal, que es, yo al principio lo meto en una unidad, pero luego te lo saco, ¿sabes? O te hago una carga fuera, tal, no sé qué. Sí, además Marek, yo lo he visto jugar mucho a Porta, he coincidido con él ya en dos torneos y le he visto jugar y el Porta hace unas putas perrerías siempre. Es que también, quiero añadir una cosa del Vampire Courtier, que es Nosferatu y tiene menos un ataque, menos dos a la ofensiva. Me parece súper curioso, la verdad. Y aprendí de Evo, o sea, no es para llegar al hechizo, que sea, no sé. Es como que se ha autolimitado por, no sé. Yo creo que es una apuesta que... Por los loles, ¿no? Pertió una apuesta y dijo, vale, venga, pues llevo al Vampire Courtier, déjame ver. Sí. Pero bueno, continúo, si quieres. Luego, luego a Básicas lleva los Goals y la tropa de Zombies está necesaria para todos los Vampiros para llegar a Básicas, los dos carros, la Gritona y los tres Morgas, que también es algo súper polémico en la lista porque date cuenta que son tres Minis que cuestan 515. Pero bueno, de hecho, en mi partida fue la primera ronda de todas y ya me lloró diciendo en plan, no sé por qué me he puesto a estos Morgas porque no me hacen nada. O sea, en mi caso sí me hicieron porque, bueno, es una unidad que vuela y que no puedes dejarla pasar, yo tenía que condicionar mis tropas para que no se me colase entre comillas, digamos, y además, al tener emparejadas en tres rondas de combate se bajan una unidad de Goblins. Sí. Pero sí que es, bueno, que su coste eficiencia es, bueno, cuestionable, supongo, ¿no? No sé. A mí no me gustan mucho pero entiendo que su posicionamiento con volar puede estar guay. Sí, es que además se lo mueven 6-12. Sí. A mí, la verdad, yo no lo llevaría. Prefiero para su posición o bien una Bárcola o bien un carro negro o bien 500 puntos de lo que quieras. Prácticamente. Casi dos Bartolos, ¿no? Sí, porque son 3-50, bueno, te queda un poco gustito. Pero, pero sí, que igual te metes eso, pues no sé, Bárcola y unos perros incluso. ¿O otra gritona? Otra gritona, sí. Yo creo que se lo puso porque era en plan, ¿sabes? Igual llevaba la gritona, o sea, la doble gritona antes y decía, necesito algo más pegón. No, él siempre lleva una. Ah, él siempre lleva una. Bueno, sí, igual en su casa juega dos, pero en los torneos lleva una. Ya, no sé, yo creo que es porque necesitaba algo pegón que valiese justo 500, ¿sabes? No 300, o sea, no 600, que es lo que valen dos Bárcolas o tal y como que le encajó, pero bueno. Puede ser, puede ser. O que estaba probando, que otra cosa que quería comentar es que muchas veces vemos este tipo de jugadores, jugadores topes, jugadores no topes, o sea, vale para todo. que Jesús, estos jugadores top, decía, que vemos listas raras y también piensa que no hay, entre comillas, toes, para ellos tampoco y probablemente estos son sus torneos de probar cosas, entonces, también llevan listas raritas con los Feratus, que me parece el peor linaje y llevan listas raras que llevan, pues vamos a probar historias y igual, pues lo que te dijo en la partida, pues mira, lo estoy probando y están funcionando de puta pena, o no sé para qué coño los ha metido. Sí, pues Nosferatu se veían bastante en este torneo. Sí, pero yo creo que es cuestión de modas, a mí es un culto, o sea, un linaje que no me gusta mucho. Sí, no, a mí tampoco, pero se veía el doble, bueno, el Nosferatu, sí, el Nosferatu a pie con ocultismo y un Nigromante de Evo a pie también. Sí, el Mundial pasado de Estados Unidos llevaba también Nosferatu, y doble máster con Cosmo Evo y funcionaba también bastante bien porque al final son tres pinchazos que a los pobres mallorquines a los que pille pues se van a poner súper tristes. Y además, el 2d6 de Cosmo, la convocación, muchísima potenciación buena, triple potenciación para herir, está guay, lo que parece que, claro, no sé, me pagas mil y pico puntos en magia y tampoco me parece la solución de tu vida, pero bueno, eso ya son cosas de cada uno. Sí, sí, al final vemos como este chico en plan, bueno, chico, no sé, igual tiene 50 años, pero... Tiene 30 y algo, sí. Al final lo acabas solucionando poniéndose un maestro y un aprendiz y la magia es más que... Bueno, o sea, también porque tiene dos hereditarios, etcétera, pero que al final creo que se está viendo que igual no necesitas gastarte 1200 puntos en magia, o es que igual no necesitas ni gastarte 800 para ser abusivo en magia, ¿sabéis? No sé. Sí, yo con tenerla bien configurada ya puedes hacer magias bastante desagradables. No sé, a mí me parece un poco raro, o sea, no raro en plan mal, sino difícil de rentar llevar 1000 puntos en magia, aunque uno va en el Monstruous Revenant no sé qué, no sé cuántos, vamos a poner que son 800 puntos en magia y tiras magia bien, pero tampoco es una cosa que digas, oh no, vamos a morir todos. Pues a ver, está guay, pero lanzas con más uno, sí que tienes muchos curares, pero lanzas con más uno. Entonces, no sé, no terminas de hacer todo el combo, por ejemplo, con ocultismo, quiero que ocultismo para funcionar del todo bien, le viene muy bien tener por lo menos una de Estillo de Evo para poder tirar el picotazo de una, el aliento, el picotazo y el 2 de 6, o sea, el de fuerza de 10 y el 2 de 6. Creo que se queda un pelín corto. Y luego además, los magos, o sea, los vampiros de Norferatu a pie, sí, llevas el arcane knowledge, pero vas en una unidad como mucho en una unidad de 24 ghouls, que probablemente te van a querer una de zombies. Entonces, el rango que estás ganando lo estás entre comillas, entre comillas, perdiendo, porque tienes que estar atrás, porque estás en 20 zombies. Sí. Entonces, a mí estructuralmente no me convence mucho. Lo que pasa es que este tío es un puto máquina y seguro que le ha sacado esa competida. En nuestra partida es que fue, era espectacular porque era en plan, sí, yo lo despido con los zombies y durante los cuatro primeros turnos hasta que pude amenazar a la última unidad de zombies que estaba atrás, pero hasta el turno 4 yo creo que la unidad de zombies en la que estaba estuvo siempre en fila de uno haciendo mil locuras, ¿sabes? Sí, yo le he visto mucho redirigir con el culo de los zombies, te lo da la vuelta, lo oscura, estira el culo y te redirige. Esa no me la comí, pero... Es que le he visto y con el porta también hace unas movidas y claro, por eso es el puto vampiro de Polonia, porque hace estas movidas. y me parece muy bueno, yo ya le he visto dos partidas y las dos ganó contra España, contra Bromby y contra Borja. Sí, es que además el porta ese es... Sí, es un infierno y es un personaje que he jugado bien, es un hijo de puta, pero puta. Es súper, súper bueno, a mí me gusta mucho. Sí, además creo que con este tío los morgas ganan bastante porque puedes, digamos, poner al Barrow King contra algo que seguramente no te lo vaya a petar. Que es casi todo. Que son muchísimas cosas y ojito que si le cargas te vienen tres morgas que estamos nosotros aquí diciendo sí, es muy caro, no lo acabo de ver, pero ojo, que son 15 hostias. Sí, o te bloquea algo y te hace chillido del terror, rayo, rayo, venga, toma por culo. O te mato un carro o una unidad la dejo desvalejada. Muy molesto, muy molesto. Vale, pues pasamos al siguiente que es el señor Jeremy. Está un poco partida aquí esta, pero Jeremy, voy a hacer una cosa, voy a borrar esta de arriba. Aquí está Jeremy. que lleva Guerreos del Caos, que lleva Doble Príncipe, madre mía, Alberto Tiembla, Doble Príncipe, Bárbaro en Saddou Chiser, que creo que es la montura esta que va ultra rápido. Sí, la que pone 10-20, ¿no? Sí, con Pair, Weapon y Shield Breaker, mira, esto es de los tuyos, Mallorquín. Dos de Guerreos de Last, una de Guerreos de Sloth, que son los de la R5, una ligerita con los látigos de la piruleta, dos Feltrack y dos Marauding Giant. Joder. Siempre en la Instagram. Siete monopeanas y tres Scorid. Tiramillas. Joder. Qué abuso, tío, de monopeanas. Volocados. Qué de gente, qué de gente, qué molestos todos. Sí, es un poco lo que has hablado tú antes, de que esto es un poco una rueda. Todo el mundo lleva monopeanas y todo el mundo lleva pinchazos para, ¿sabes? Para pararlas, ¿sabes? Claro, es que una lista con siete monopeanas ya puedes tener pinchazos. Sí, sí, no, es que no te va a dar la vida. No, no. Además, por ejemplo, los príncipes son, entre comillas, inmunes a pinchazos. O sea, tirarle pinchazos a un tío del E9 con especial de 4, vamos, a ver, igual en toda la partida te lo puedo matar. Si el príncipe se queda delante de ti mirándote muy fuerte. Y cuando se empieza a trabar, curarse y tal y cual, se acaba lo que se da. Me parece curioso el doble príncipe, ¿eh? Sí, a mí me parece curioso y además me parece malo. A mí también, justo. Porque yo lo probé en su día, el doble príncipe, y muchas veces el segundo es cogerte las sobras. Casi siempre, el primero te lo haces pegó, en el segundo te lo tienes que hacer mago. Además, este tío no tiene más mágica, así que uno tiene que ser mago fuerte. Ah, me refiero mago a hacértelo el de rayos, el de Bellwalker y si el primer príncipe, digamos, de combate, sí que vale 820, el segundo príncipe mago, forzado mago, digamos, no vale 820, ni de puta coña. Y se puede atascar bastante a nivel de, de que son 820 puntos de caos, que esos 820 te pueden meter un señor en carro que sea el puto Apocalipsis y un mago, adepto, palmerillo, en una unidad de estados de guerreros que vaya tirando rayos y que creo que va a ser mucho más eficiente. Pero bueno, al final yo creo que era intentar meter otra monopeana más que está fuera de porcentaje de bichitos, porque por lo que sea, el príncipe está fuera de porcentaje de bichitos, aunque es un bichito él también, pero está fuera de porcentaje. Sí, pero es que, pudiendo poner un señor del caos chetadísimo, no entiendo, y algo más, porque es que además te entra algo más. por eso, el mago de estillo, o yo qué sé, un templete, si quieres tirar esa magia que has perdido con el príncipe. Sí, no entiendo el segundo. ¿De qué equipo es este señor? Jeremy, es estadounidense, eso seguro. Hombre, pues dos, creo que sí que sé quién es. Era del equipo What the Fuck It, que creo que era un equipo estadounidense. Sí, que también había ido con Turbid y tal, sí. Los americanos son muy simpáticos, los estadounidenses. Sí, yo jugué, bueno, nosotros jugamos contra unos cuantos también y muy bien. De majetes. Pues, no, spam puro y duro. Presión como unos putos locos y tres scoring, bueno, baratas, pero lo que tienes en el libro. Bueno, te puedes dejar de hecho bárbaros, pero bueno. Típico caos, ¿no? Sí. Tres de diez guerreros y monopenas. Sí, y a tu cuello directo. ¿Qué opináis vosotros del príncipe en el porcentaje de bichitos? ¿Cómo, cómo? ¿Qué opináis vosotros de que pudieran poner el príncipe en porcentaje de bichitos? Hombre, ¿qué porcentaje es? No lo recuerdo. Creo que treinta y cinco por ciento. Hombre, es un porcentaje bastante alto como para no... No, yo creo que... O sea, me parece bien que lo metan, pero tendría que subir algo quizá el porcentaje. Porque claro, espera, el treinta y cinco por ciento que es mil quinientos setenta y cinco, ¿no? Sí. Hombre, tres monopenas es que este tío lleva en el porcentaje cuatro. Dos gigantes, dos feldra. Claro. Y luego, dos príncipes. Yo creo que lo metería, pero quizás subiría ligeramente el porcentaje de monopenas. Por ejemplo, del treinta y cinco al cuarenta. porque es que es muy caro para meterlo en el porcentaje monopenas directo y no cambiar nada. Sí, incluso sería poner el pie en el cuello y tampoco se juega tanto el príncipe. A mí la idea de meterlo, claro, la idea de meterlo en el porcentaje no me gusta nada porque creo que el príncipe está... Es una unidad que está un poco ahí en el lindar de... ¿Sabes? Es muy bueno, pero no lo llevaría siempre. ¿Sabes? Y creo que es sumar algo que me parece equilibrado. ¿Sabes? O sea, me parece que está bien el exaltador tal y como está y añadirle eso creo que no... No le iba a ayudar, ¿no? ¿Sabes? Sí, y además incluso lo que decía Martín de tocar el porcentaje quizás afecte de otra forma. Por ejemplo, tú puedes decir no, aumento el porcentaje para el príncipe. Y dices, vale, no meto el príncipe. Meto dos Feldrack, dos gigantes y una Forsaken. Sí, eso también es verdad. Además, que si te pones al general Feldrack, el de Ancestor este, ya lo aumentas, ¿no? Sí, sí, también lo aumentas porque él entra y para que puedas meter él y doble Feldrack, que también es como... ya tienes herramientas, ¿sabes? Para tener... En el libro para tener un porcentaje mayor o algo así, no sé. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que siempre se dice lo de no, pero es que Kaos es un army de monopeanas. Ya, ya, pero es que llevas ya siete, ¿eh? Ya, es que es el agusto. Y no llevas siete edad dos en Mosca, llevas dos Feldrack, dos príncipes, dos gigantes y, bueno, el bárbaro no es la mejor monopeana del planeta. Pero ahí está. Ahí está, sí, sí. Y al final te puede cazar máquinas, te puede cazar bunkers, te puede cazar mierdecillas. Sí, o por ejemplo contra la lista de lizones, moviendo tantísimo, igual empieza a trabarse cosas. Claro, justo. Sí, sí, que igual puede ser una mierda, pero que lo pones contra las lizones y lo peta, ¿sabes? Vete a saber. Atacar ese tipo de listas con muñecos duros y rápidos, a esas listas se les atasca muchísimo. Os lo digo porque yo juego esas listas y no es lo que molesta a un señor de estos. Sí, yo jugué controla de cartos y al llevar dos cavo y voladores súper duros no no podían pararme de ninguna manera. Claro, es que ese tipo de monopedas él no las puede controlar como controla el resto de cosas. Claro. Vale, pues pasamos a la siguiente que es el señor Scrap. Este es el capi de la selección alemana. Sí, este también es telita marinera de lo bueno que es. Sí, muy bueno. También me lo comí yo. Se hinchó a puntos en mundial pasado, pero fuerte. Pues cuenta un poco, si quieres. Sí, bueno, básicamente lleva no, iba a decir que lleva el mismo tío que el conde anterior, pero no. Es un conde puerta de batalla con el Arcane Knowledge que ya hemos comentado que es Dios. El Scepter of Power que no lo habíamos visto hasta ahora, pero últimamente lo veo en bastantes listas. Yo lo he llevado siempre, la verdad. Y está gracioso. Es un objeto que me parece buenísimo para aumentar tu porcentaje de éxito en magia. Está muy bueno. Me parece súper bueno. Bueno, adepto de evocación con el tomo que es lo que has comentado tú antes que está muy bien. Sí. Luego lleva tres manchís que esto ya nos enseña que es otra configuración de lista más a disparo y luego las básicas que lo hemos comentado con uno de los condes de nuestro equipo porque todo el mundo quiere jugar condes ahora y estas básicas de condes nos parecen muy buenas. O sea, bueno, son muy normalitas pero están bastante bien. Sí, a mí me gustan. Creo que yo llevo solo una de 20 con más a 15 donde llevo la par. Sí, sí, luego llevo ghouls que también me parecen muy buenas pero bueno, así también funciona bien. Luego lleva los siete rides con campeón que es con clave al ser Nosferatu que esto es un poco sorpresa, ¿no? Es lo que decíamos de abusar un poquito de la magia con muchísimos puntos. Sí. Pero bueno, a él le funciona tres morgas, la chillona y el barco lag. Fíjate, ¿eh? Al no llevar doble máster que diría, bueno, supleirlo un poco con el campeón de los rides. Sí. Fíjate que me me llama la atención que volvemos a ver los tres morgas, ¿eh? Sí, sí, sí. A las dos, justo a los... Es que no había casi nadie con unidades de tres morgas. Pues probablemente los dos mejores jugadores del torneo con vampiros. sí, así es. Los llevan. Y también el patrón de siempre una chillona. Una chillona, sí, un máster. Sí, la gritona siempre... Es que es muy buena. Sí, a mí me encanta. Sí, ya que están aquí los rides, me parece que es bueno comentar que este tío abusaba un montón del hechizo de Movet que lo llevaban los rides de Witchcraft, de brujería, creo que se dice. Sí. ¿Jugaste tú contra él, Mayorkin? Sí, 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 jugué yo contra él y me hizo dos heridas en un turno con la pasada de Witchcraft que le dije ya me has humillado. Ya me has ganado solo por esto, ¿no? Tengo ocho heridas en la araña, pues toma. ¿Y no has cogido la danza macabra también? Ah, no, claro, no puede, no puede, es verdad. Pero creo que este es mejor, ¿no? Creo que el de... Sí, sí, sí. La cosa es cogerte todos. Yo si quiero volar me cojo los tres polares y te aseguras que aunque 20 entran. Pero tienes que cambiar en vez de máster de ocultismo tienes que llevar el máster de Evo y además llevar el objeto de la danza. Pero bueno, eso ya son movías mías. Ya. También te puedes pinzar la fase diciendo ¿vas a quitarme el volar de los espectros? Vale, dos de seis de fuerza, seis. Y un picotazo. Y la Spanxi, hostia, la Spanxi no, se han visto bastante. A mí me encantan. Yo llevo jugándolas un tiempo y me encantan. Además que son divertidas de jugar, disparan, hacen pasada. Se parecen... Sí. Y con el bajar R de Evocation, ojo, eh. Sí, porque además el bajar R también baja liderazgo. Entonces, chillas mejor, haces la pasada mejor, tiras mejor el disparo, es que haces todo bien. Claro, y es que tampoco te vas a poner a dispersar esto porque si no el de ocultismo... te pone fino filipino. Sí, sí, es exactamente mi imagen, esta que te estoy diciendo. Y funcionan muy, muy, muy bien. Me parecen muy buenas como redirectora que además te dispara. O sea, no, perdona, es que no es una redirectora, es que es una monopeana que dispara y además te puede redirigir bien y además si le cargas con según qué, ojo, si tienes bonos pasivos, no, pero no sé. Sí, pero si le cargas con una unidad, bueno, te hace la mansi, te desafío. Sí, sí. Vale, pues te quedas aquí un ratito a jugar conmigo. Y como no la mates por resolución pasiva, porque a hostias con la especial contra mágicos, pues lo normal es que no la mates, igual se la lías pardísima. Rollo que hayas redirigido giradito y le dejas ahí medio tirado, uff, se pone de un triste. Uff, ya ves. A mí me gusta mucho, yo por ejemplo en el videoinforme que grabamos de Patreon que llevaba yo vampiros con Bansís y Hugo llevaba demonios, me cargó con el devorador y es que, dices, es que encima ahora la Bansí como es personaje también puedo absorber a tu devorador y darme tiempo hasta que lleguen mis terrores y te chillen al combate. Es que me parece que la Bansí son un pozo de mierdas increíble. Me parece muy putas. Pueden hacer muchas trampitas. Sí, muchísimas, muchísimas. Yo estoy con ellas enamorado. Y hablando de trampitas, muy importantes, los ocho lobos con campeón. Ah, sí. Qué pesadilla de, o sea, no es tanto una pesadilla de en mesa que también dan por culo, sino de planteamiento de decir, colega, es que como esto me cargue a, es que lo hablamos contigo, Martín, en plan, como esto me cargue a mis monopeanas voladoras, vale, rediriges una monopeana voladora y puedes redirigirla toda la partida. No, pero ya no solo eso. La, el, vamos, el combo, como lo hago yo, es, te cargo con los campeón, con los lobos, con campeón, te desafío, no me los matas por resolución, vale. Me dejo allí una chillona, se mueran en tu turno y me toca, y tengo la chillona a tu lado y te hago chillido, hechizo, te tira todo. Claro, chillido, hechizo y mato todo. O sea, cualquier monopeana que cojas, excepto que no sé, un devorador que tenga ahí la especial y tenga siete vidas, pero le pegas una hostia a cualquier cosa, a un dragón, lo matas. A un, a un, a un, a un, a un pegaso o un grifo de los que lleva Martín, lo matas. Y yo llevo dos terros. O sea, a mí estos me joden la vida, vamos, los ocho levitos que un campeón. Sí, son muy, muy molestos, a mí me gustan mucho. Incluso con cinco sí, porque con cinco es, no te da. el otro tiene cuatro heridas, pero tú tienes carga. Claro. Pierdes ese tres más el campeón muerto, te queda uno, justo. Sí. Y así te aseguras que el turno siguiente la gritona le podrá disparar. Claro, la gritona le podrá disparar o le podrás cargar con algo. Lo de la gritona es un poco más elaborado, pero te cargo los perros. Pongo los, los, los morgas delante y el siguiente turno, cien por cien seguro los morgas volando, van a cargarte ahí con letales. Y te tiran hechizos o lo que sea. Me parece que son muy molestos. Sí. ¿Tienen letales también los morgas de vampiros? Sí. Sí, sí. Vamos, voy a comprobarlo, pero al 99%. Tú sabes que sí. Sí, sí, lo tengo aquí. Me suena que sí, que los morgas de ambas son iguales, excepto que unos son autónomos y los otros no. Y los otros no. Con alguna razón, no. Bueno, yo creo también porque los, a ver, esto lo dijo Gundizalbo, creo, en un podcast muy antiguo, yo es que soy adicto a los podcasts de, de novena. Yo también. Y dijo que lo que querían era como darle una identidad, o sea, separar los morgas de un ejército y de otro. Y yo creo que al tener Condes acceso al Dark Watch, al carro negro que ya te da poder marchar, bueno, como que está un poquito más equilibrado, ¿no? Como que tiene sentido. Claro, pero es un poquito trampa que para equilibrar tengas que llevar con el Conde una unidad y ya no solo que la vayas a llevar porque es una unidad buena la que pasa que la llevas, sino que vas a tener que llevarla ahí. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Pero bueno, sin más. No pasa nada tampoco. Vale, pues si queréis pasamos a la siguiente. Sí, me llama la atención porque Scrap creo que es el de Ogros. Normalmente se suele jugar con Ogros y juega muy bien. Y ahora se ha pasado a Vampiros. Parece que sí que lo que decís la tendencia de irse a por los Vampiros está... Sí, también juega bastante Kaos. Tenemos un compañero del equipo que está ahí en Alemania y justo juego un montón con él. Vamos, el tío es un virtuoso y juega de todo. Sí, básicamente. Y juega de todo bien, cabrón. Sí, sí. Vale, pues pasamos a... Mira, anda, Orión. Sí, sí. Ahí va Orión que lleva demonios. ¿Habéis jugado alguno contra él? No. ¿O conocéis la lista? No, voy a mirar el equipo. Me imagino que sea el NT. Sí, ahí... Bueno, yo... O NT o como os lo hayan llamado ahora. No, no, no. Fue con un equipo que se llama Gone with the Wing. Creo que era el equipo mercenario, ¿sabes? Ah, vale. Bueno, sí. Igual al ser equipos de 5 no cabía en NT y dijo, tranquilos, yo voy con Gyriss, no sé. ¿Pero NT fue este torneo? NT, NT. ¿Y NT fue este torneo? NT fue, sí. Ah, pues no hay nadie arriba. Qué curioso. Bueno. Sí, quedaron... No me acuerdo cómo quedaron. Sí. Sí, me refería a ningún jugador a nivel individual. Bueno. Ah. A ver, lleva a este señor un... un heraldo con el Mirror of Scales que es el de volver hostios. Sí, pero me parece muy curioso que lo lleve en... en un heraldo que no va a montar en nada después de la pequeña. Sí. No sé, yo tampoco lo termino de... imagino que para hacerla... Yo lo hubiera hecho en mosca, ¿no? Que parece que lleva ahí mucha mosca. Sí. Pero en montarlo en ellas, no sé. No... Igual lo lleva para bloque mil millones. Luego lleva otro heraldo de Tauma con... Creo que el Sorceros Atenae es... ¿Un Noe Channel? ¿Puede ser? Puede ser. Y el Dexteros Tentacles creo que es más una agilidad pero es que ahora mismo no lo sé. Luego lleva... Ahora lo miramos y no. ¿O los he enviado vosotros? Estoy en ellos. Vale. Luego lleva dos de 10 imps con... Lanza con el Margo Fetalma Champion. Dos carros de Titan Slayer un carro de Threshing Engine Orde que es el intermedio. Todo con Divine Snow El Divine Snow... Es más, dos a cargar contra objetos mágicos. Sí, ese es... Mucha gente se le atasca. Sí, es una pesadilla. O sea, por ejemplo, yo que llevo... O sea, bueno, ahora que está bastante de moda llevar mucho marchar triple o tal... Sabes, es que es casi... Es un montón de unidades a los que afecta. No sé, está muy bien. Sí. Mira, el Sorceros Atenae era canalizar uno. Sí. Y el Dex de los Tentacles es más una agilidad. A ver. Sí, efectivamente. Pues... Que es Guiding para la unidad de... de Mermidones. Sí, eso es. O sea, la unidad de Mermidones es Iniciativa 5 devolviendo las hostias y... y con los dos era dentro, me imagino, que era su plan macabro y sensual. Dos Blazing Glories, seis y tres moscas y dos de Sirenas con Campeón. Una lista rarita, ¿eh? Sí, y creo que no está hecha para hacer muchos puntos. No me parece porque no lleva los personajes monopeana, digamos, ¿sabes? Como que la configuración es los 24 Mermidones con los dos Hardbingers por si te acercas a los Sims, digamos, o no sé. Pues, no sabría decirte. Yo creo que los Sims son unidades scoring palmeritas, pero te sacas la magia de básicas porque magia en realidad solo lleva los Hardbinger. Haces que la unidad de 1.000 Mermidones sea destrucción, una unidad muy potenciada. Además, es fácil que lleves triple potenciación para herir, dos de una de Tauma. Entonces, los 1.000 Mermidones te van a impactar muchas veces al dos. Si cargan Battle Focus con iniciativa 5 en carga 6, con triple potenciación para herir. Joder, creo que se pueden poner súper tontos. Y luego muchas monopeganas. Tres carros, dos Blazing, dos unidades de moscas y dos de Sirenitas. Que las Sirenitas no son una unidad de combate destructiva de la muerte, pero no es una unidad nada, nada mala en combate. Pegan bastante. Ya no veas cómo pegan para ser una redirectora comillas, comillas. Por eso digo. O sea, no es una unidad de combate, de verdad, pero no es una unidad que digas son cinco de Lirion. No, Esta gente te pega y te pones de un triste que les entra aquí un alientillo de esas unidades con campeón un alientillo de Tauma y dices un momento, ¿dónde están mis dientes? Si, y sin aliento ya me acuerdo que no sé qué torneo cargué con una cuña de questing pequeñita de 6 y salí rebotado. Dije ¿qué cojones? Si. Y además eso es una cosa, cargar y rebotar, bueno, tú lo sabrás bien encima con Bretonio y dices pues a tomar por culo todo en mi plan. Sí. Sí, son unidades que engañan bastante y es la típica unidad de muevo muchísimo y como me esté dando el flanco con algo te engancho y te pongo pero fino filipino. No, me parece muy muy bueno, a mí me gusta mucho. Eh, el, esto que tienen las Blazing Glories que es el Cloven Hood son impactos por carga Sí, impactos por carga 3 más 1 de fuerza 5 AP2 Sí, eso es, AP2 por cierto, siempre lo decimos pero yo creo que hay gente que lo sigue jugando con AP5 Ojalá, ¿no? Eso ya es lo que le faltaba Oye, pues me parece una lista muy, muy diferente a lo que estoy acostumbrado a ver de demonios pero muy chula y muy completa Sí, muy guay, a mí me gusta mucho Bueno, Orión es un tío muy creativo y bueno, joder, pues fantástico, me alegro mucho de verte aquí arriba joder y además a verte aquí arriba con una lista que no es muy mainstream ¿no? que es, bueno, pues he sacado esto pues toma puesto 6 de puta madre Sí, además tampoco aprieta tanto la lista porque los carros al final son, o sea, mueven 7 las moscas mueven que era 6-12 creo 6-14 6-6 creo que 6-12 de todas formas es que creo que es el centro muy duro con los mismidones con los Harbinger si quieres por un lado para presionar todas las moscas y por otro lado más aguantando los carros hostia, me parece que es bastante molestito atacar y defenderte contra ello Además los carros al tenerlo de más movimiento contra objetos mágicos Claro, el saneo que te hacen es por ejemplo un dragón un montón de gente montada en algo que sea towering que ni siquiera es contra gigantic que digas Al hipogrifo sí, al hipogrifo Claro, pues muevo 300 pulgadas y si te cojo te destruyo Buenas tardes Vale, pues pasamos al señor Pascal que es Smith Smith Family creo que es Sí, Smith Family el de Bélgica Sí que es un tío peculiar cuanto menos Sí Es un tío curioso Pues este señor lleva bestias y no lleva la típica de bestias así que mis 10 lo mismo que decías en internacional aquí es como la típica siempre pero en los torneos internacionales de V que hemos estado no las gorgonas no se juegan tanto por ejemplo pero yo creo pero yo creo que es un poco lo que te decía antes creo que es un poco intentar no es tropicalear pero probar cosas en esos torneos porque en los torneos internacionales entre comillas oficiales la lista de bestias típicas de gorgonas y tal era la que se lleva también te digo hace ya un año y algo del último mundial pero pero se seguían llevando me imagino que en todo este tiempo la gente ha intentado pues darle un poco la vuelta al libro y probar cosas nuevas y tal pero y me alegro muchísimo de no ver siempre hola doble gorgona doble carro siempre igual si de hecho lo que hace este señor es sustituir las gorgonas por por las 3.000 tauros que agarran las manos en conga joder si que esta unidad tiene mucho de lo que hablar o sea tiene mucha chicha porque son 6 hostias con battle focus y fuerza 7 si no me equivoco si y ojito con eso porque para bajarle los ataques osea vale pega el ultimo pero para bajarle los ataques tienes que hacerle 3 heridas mínimo no 6 perdona 666 tienes razón y lo vas a tocar con un máximo 4 minis y es que se rebotan muy fuerte si y te pegan te pegan 6 ataques de fuerza 7 si repitiendo para impactar con battle focus son 7 esas son 6 hostias de fuerza 7 que han impactado ya auto battle focus y repetir para impactar es impactar auto estadísticamente entonces son un viaje a un feldra que le casca 3 heridas no 4 heridas curiosa la lista bastante diferente la verdad si me parece me parece muy curioso además que el 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 ambos no estén básicas no y esté con los con los como se llama joder los vestibos los vestibos si con la barda porque tiene el carro el general en carro de siempre no si pero luego el porta en lugar de llevarlo en carro le lleva le lleva pata imagino que irá en la unidad de 32 seguramente seguramente no son ni los mongolos claro es que es curioso porque lleva los dos o sea el porta y el general van a pie ah coño también va no 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 pero el general que es el segundo beast lord va a pie o estoy viendo yo otra lista ah vale es que el porta es el centauro y el beast lord es que lleva dos beast lord uno a pie y otro a combate a combate a pie en carro coño y luego llega un centauro porta vale nos ha petado el cerebro me parece menos a mallorquinos a petado el cerebro y yo también porque estaba ahí como oye y pues mira joder la unidad esta de centauros con el porta centauro que guay ¿no? joder con RM2 eso es muy interesante porque sufre mucho contra piro básicamente contra divi también contra magia digamos y es súper interesante creo que portador jugó contra una lista no era esta creo pero una lista muy parecida jugó contra este señor jugó y creo que le dio candela de la buena creo que tiene pesadillas con eso sí tiene su traumita personal también lleva los tres carros en básicas que no se ven mucho la verdad no y me gustan me gustan sí sí a mí también el bloque de 32 wildhorn comparada fíjate esto no me gusta mucho me gustan mucho más los mongolos me parece que son una unidad demasiado buena a mí también me lo parece pero este señor siempre hace listas muy raras también lleva los mongrel riders centauros centauros las dos las dos de longhorn que a mí me gustan más personalmente las dos de longhorn con ambush porque es que los otros los sacas y es como una presión pero a medias porque al final giras cualquier tontería y ya está sí pero a mí me gustan mucho yo voy a romper una lanza a favor de los de básicas porque las throwin a mucha gente le molestan muchísimo y luego sí te das la vuelta y ¿qué haces? ¿les cargas? porque huyen y te quedas en fallida mirando al borde de la mesa o no me cargas te quedas mirándome vale pues te vuelvo a tirar los cuchillitos y así hasta que tú decidas cargarme mientras toda la presión que te está viniendo por delante que son una estampida de ñus a por ti pues tú verás a mí sobre todo sacar este tipo de trampas en básicas te permite luego en especial meterte mil trampas pero claro evidentemente los besties si no les has cargado o si no te has girado o aún girándote te hacen yo te cargo y te pego una hostia repitiendo para impactar importante sí claro es que te das cuenta que 160 puntos 10 tíos que te salen por detrás con fuerza 5 con repetir para impactar me parece o sea es lo que dices tú Manu de las básicas que es verdad porque además rellenas básicas y está muy bien pero 160 puntos me gusta bastante esta unidad sí 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 es buena pero creo que la gracia es que puedes elegir las dos opciones y ninguna sea qué coño estás haciendo totalmente sí pero en España pasa que no los vas a ver a estos tíos no pero también porque en España creo que no se está o sea hay gente que sí ojo no digo todo el mundo pero en general no se suele innovar mucho con este tipo de listas se coge la de cal de bestias y tira o sea a lo mejor Cente Cente sí que lo he visto jugar alguna cosilla así pero aparte de eso sí no sé Alberto por ejemplo está jugando más el personaje centauro ese o está llevando creo que llevo hace un tiempo que jugué con él me parece llevar el portapie también bueno o sea no también porque este tío lleva un bislos pero bueno al final son pequeños cambios lo que sí que siempre suelo ver es que las gorgonas están ahí en cambio este tío cero gorgona me parece guay y lleva al final pues 30 centauros no 25 centauros no sé me parece curioso cuanto menos he oído un montón de veces me voy a quitar las gorgonas no me sabes al final me la lía no siempre mueren o tal y lo que yo suelo ver es que los jugadores de bestias siempre acaban volviendo a la gorgona porque sí es muy cara sí tiene furia asesina lo que tú quieras pero tiene el yazgo 9 tiene muchas hostias se cura tiene un golpetazo no sé si es que la gorgona es una trampa mortal increíble porque es tozuda teniendo vida sí pero que ser tozudo con la gorgona es como si alguien me ha pegado más de lo que yo soy capaz de pegar que sería perder el combate ¿con quién coño estoy pegándome? sí pero por ejemplo yo jugué contra el contra el polaco contra el polaco que llevaba bestias y tal y me metía a las gorgonas como dándome la retaguardia a las cuñas y yo decía pues me cago en tu puta madre ¿sabes? porque a mí si un monstruo me da la retaguardia con las cuñas le entro y le reviento a resolución pero las gorgonas al ser tozudas era como me cago en todo flex points ¿no? en plan más puntos por el SWA sí claro o sea el tío se me giraba ¿sabes? me daba la retaguardia y era como si cargas vas a morir y si no cargas te estoy amenazando y tu unidad no está haciendo nada y era como bueno polonian style ¿cómo le gusta hacer cosas de culo a los polacos? ¿el Marek igual con los zombies? sí qué muchachos tan simpáticos y el Silvano con el que jugué yo en el mundial también bueno y bajemos el Silvano nada de cosas que hacía yo jugué contra ese yo contra el Silvano pues yo a la bestia jugué contra él anda ¿y qué tal? le metí un 20 así no lo está pues la verdad es que el pobre chaval tiene que estar de un triste tiene una bandera de España en su casa me parece luego se se redimió luego hizo un torneo muy bueno ese chico la verdad si es que el jugador de Polonia del Army que sea tiene que ser un puto cocodrilo del Copón porque allí hacen un master o sea master no master en clase un master un torneo de individual y de ahí cogen los mejores jugadores para hacerle la selección entonces no es este que es mi primo que es majo no o eres un cocodrilo o no entras ahí dentro pero bueno oye joder menú palizote un 20 madre mía joder yo solo le metí un 12 la lista no me iba mal la lista tampoco yo con Chihiro la verdad yo tampoco la verdad es que con la lista de portales en el mundial meter más de un bueno un 12 o un 13 a un Silvan muy móvil yo tampoco voy a hacer mucho más say nada Ah, ah.